Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. El país tuvo ayer un ahorro de energía del 4.53%, informó este martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien agregó que se necesita un esfuerzo adicional en estas semanas y dentro de pocos días hará una devaluación del sector. Ayer fue un día normal, o sea, estamos comparando con otro día normal y el ahorro fue de 4.53, aquí 4.53. Vamos bien, pero necesitamos hacer un esfuerzo adicional. Estamos cerca de lograr la meta que nos hemos puesto cuando iniciamos esta campaña. Anunció que aunque los técnicos habían recomendado hacer unos cortes y comenzar a racionar la energía, se tomó la decisión de hacer más bien una microgerencia y tratar de ahorrar en la industria y los hogares, evitando racionamientos dado su alto costo. Creo que vamos bien. Esta semana va a ser fundamental, va a ser determinante. En una semana o menos vamos a dar un resultado definitivo sobre si va a haber cortes o no. El mandatario dijo que la consigna es seguir ahorrando y recordó que en las facturas que están por llegar se reflejará el ahorro o exceso que los consumidores hayan tenido. El desarrollo de esta importante noticia en nuestra página web www.presidencia.gov.co Nos vemos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. Hasta entonces.